¿Cuál es la importancia de gestionar las emociones? La palabra que más me gusta para hablar de gestión de emociones es atravesar. La gestión emocional es saber atravesar la intensidad de las emociones o la fuerza que tengo en mi emoción como si fueras este mar calmo o este mar lleno de mariscas. Saber cómo surfear esa ola es saber cómo reaccionar de manera consciente y no en piloto automático a nuestros comportamientos. O sea, aumentar nuestro autocontrol emocional. ¿Cómo podemos hacerlo? Junto a un acróstico en inglés que dice RULER. En español, RELER. Ahora te lo cuento. La primera es reconocer. O sea, ¿qué estoy sintiendo? Me puedo preguntar en las mañanas o durante el día, ¿cómo me siento? Y también pregúntale a tus hijos e hijas cómo se sienten durante el día. La segunda letra es ENTENDER. ¿Qué te hizo sentir así? Recuerda que puede ser algo que estabas pensando o alguna situación que realmente pasó. La tercera es lograr clasificarlas en distintas categorías. Sobre todo si es que son agradables o desagradables. La cuarta es EXPRESAR. ¿En qué parte del cuerpo estoy sintiendo esa emoción? ¿Cómo la estoy comunicando? ¿La estoy comunicando de manera somática en mi cuerpo o de manera verbal? Y la última letra es REGULAR. La llamada gestión emocional. ¿Qué puedo hacer para volver a la calma? Esa emoción va a volver a aparecer. ¿Qué voy a hacer y qué voy a aprender de esa emoción para poder atravesar la incomodidad de una emoción no gestionada? Te invito a probar estas letras de REGULAR que nos invita Maltax. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!